Estudiantes de la Escuela de la Tirana visitaron la Sala de Arte Casa Coyahuasi para conocer la exposición Metalurgia Prehispánica, perteneciente al Museo de Colchagua y facilitada por Fundación Cardoen. Recorrido que se concretó en base a un calendario de visitas de estudiantes de diversos establecimientos educacionales, en los que también participan tres escuelas rurales. Nosotros buscamos acercar las mismas muestras que estamos trayendo mes a mes a la comunidad y la mejor forma de meternos en el corazón de las familias de la región de Tarapacá es invitando a sus hijos a que se acerquen a la cultura y tengan la posibilidad de ver muestras tan importantes como esta de foderería y de metalurgia hispánica. La exposición está conformada por cerca de mil piezas, todas de gran significado pues muestran el desarrollo cultural registrado en el territorio desde antes de la llegada de los españoles. Para los niños es maravilloso, inalcanzable. Ellos están en octavo y yo recién les conversaba que era un regalo anticipado. El recorrido de la delegación también contempló una visita al Museo Corvette Esmeralda. Lo que me ha gustado de acá fue tan exacta réplica. Nada, que la pasé bien y que nada más, que la pasé bien, aprendí muchas cosas. Hasta la fecha son 4.327 las personas que han recorrido la exposición Metalurgia Prehispánica que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.